Podemos improvisar y componer música aunque solo sepamos lo mínimo de teoría musical. En este video te comparto un ejercicio muy simple para que puedas practicar estas habilidades. Desde tu instrumento debemos ubicar una escala sencilla que ya conozcamos. En el teclado, la más simple es la escala de DO mayor, que solo utiliza las teclas blancas. DO RE MI FA SOL LA SI DO. Una vez ubicada la escala, debemos sentirnos cómodos con ella. Para eso vamos a subir y bajar nota a nota varias veces, muy lentamente, escuchando cada sonido, decidiendo cuándo subir y cuándo bajar, cuando nosotros queramos. Una vez que ella me sienta cómodo con la escala, nos permitiremos mayores libertades. Ya no solo subiremos y bajaremos gradualmente nota a nota, sino que nos atreveremos a dar saltos, hacer algunas notas más largas y otras más cortas. Podemos incluso colocar una base de batería o percusión, para que nos ayude a conservar un ritmo y sentir mayor libertad a la hora de crear melodías. El ejercicio básico es este, encontrar una escala, tocarla lentamente hasta sentirnos cómodos con ella y jugar con sus notas buscando melodías. Atentos a los próximos videos donde seguiremos profundizando en ejercicios y conceptos que nos ayudarán a improvisar y componer. ¡Suscríbete al canal!